Vean mi gente que vamos otro día más a recorrer la calle, vamos aquí, no sé, para donde los apunte la nariz ahorita, no estamos seguros para donde vamos a agarrar, pero sí, vamos a dar un paseíto, hoy está un día bien caliente, así es que vamos a ir donde los pegue la brisa mucho, porque estar ahí en la casa, mucha calor. Estas calles son un poco menos tráfico, no hay mucho carro en la calle ahorita. Ya casi se lo va al mes de mayo, ya vamos a entrar al mes de julio, el tiempo va rápido, rápido. Vean que esto va veloz. Así es que les mando un saludo mi gente, a todos los que están allí pendientes, viendo el videíto, comentando algo. Saludos para ustedes y gracias por estar siempre viendo los videos. Y a los que no, que los venden así de pasada, les pido que se suscriban. Suscríbanse, dejen allí un like. Y ahí vamos a seguir subiendo más videos, bonitos para que vean siempre donde andamos nosotros. Y ahí como que son caballerizados, miren ahí, hay caballitos ahí. ¿Qué rentan? Rentan los caballos. ¿Qué le llaman a un paseo? Yo una vez me monté a un caballo, tuve que... No sé, no le llaman después cómo bajarme del caballo, miren que toda raspada de la panza terminó. Yo no sé cómo le vayan a andar en el caballo. Así es mi gente, continuamos aquí por la calle. Vieran que cara está la gasolina, ha subido mucho. Hay lugares que está a 5 dólares, en otros está a 4.89, 5 por ahí. Está bien difícil, aquí se está poniendo más caro cada día. Hay semanas que le alevan más, hay otras semanas que amanece más barata. Pero así está la vida. Y es por todos lados, yo creo. Así es que salir a pasear no es tan barato, mi gente, como se ve. Sé que a veces uno anda visitando montes, así lugares diferentes, pero ya a última hora sale algo caro eso, porque sí está cara, la gasolina se gasta bastante. Pero también ven que uno trabaja todos los días y si uno también no sale y se distrae, pues tampoco no tiene casa. Porque se trabaja como burro y pues hay que salir aunque sea a pasear un ratito, a comer bien. Y pues porque es enorme, no disfruta lo que trabaja tampoco. De ninguna manera se sale bien. Hay que comer cuando se puede, hay que salir cuando se puede. Y hay que ahorrar cuando se pueda también. De todo un poco. Porque ya cuando los morimos ya no los llevamos nada. A veces no los echan nada. Ni la ropa, más bien le compran un vestido todo feo a la gente. Vestido blanco, no sé de qué color espero, el caso es cierto. Y si se muere en este país, mi gente, aquí lo queman, quemado ya. Ni caja grande, sino que una caja chiquitita. Imagínense, y si uno va acumulando tantos bienes, ¿para qué sirve? Para nada. A veces que aproveche, disfrútenlo en vida y no sabemos qué pase mañana. Hay que vivir el día cada día que va viniendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gusta ver eso todo así verde, los árboles, todos llenos de hojas. Se ve bien bonito. Igual que en los países de uno cuando está el invierno, todo se llena de hojas. Los árboles de flores. En el verano queda todo pelado. Bueno, mi gente, hasta aquí dejaré este videíto. No los quiero aburrir mucho. Ay, cuídense, pasen un feliz día. Y ahí los vemos la próxima. Bye.